¿Qué tan fuerte ha de ser si pudiese, si pudiera calentar una tortilla? Vamos a ver. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, qué hubo, mi raza, mi gente linda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos míos, acompáñame en esta tarde a hacer un experimento ya que las temperaturas del día están súper, súper, súper elevado arriba y la verdad está muy, muy, muy caliente. Acompáñame. Vamos a salir a ver qué tanta temperatura, qué tan fuerte ha de ser si pudiese, si pudiera calentar una tortilla. Vamos a ver. Si quieres saber, no te vayas. Quédate hasta el final. Aquí, aquí, en este momento son a las 5 con 8 minutos de la tarde. La temperatura es demasiado, demasiada, demasiada alta, 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 pero altísima. Y se me ocurrió experimentar algo. Quizá no soy el primero de experimentar este asunto, pero acompáñame. Vamos a ver qué tan cierto o qué tanto es el calor. Y si pudiese calentarme una tortilla, tan siquiera una. Vamos a ver, acompáñame. No te vayas, no te despegues. Enseguida vuelvo. ¿Qué tal, amigos? Aquí ya me encuentro. Aquí, Merito, voy a hacer el experimento social. La verdad, es la primera vez que yo lo hago. Son a las 5 con 14 minutos. No hay trampa, no hay nada. Son a las 5 con 14 minutos, pero vamos a ver si esto funciona o es falso. Vamos a ver. Bueno, no falso, porque véanme la cara. ¿Cómo lo tengo? Bien caliente. Rojo, más bien ya quemado. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a tomar el tiempo. Voy a tomar el tiempo en cuánto tiempo me calienta una tortilla. Vamos a ver. Acompáñame si quieres saber. Acompáñame hasta el final de este video. Y vas a ver qué tan cierto o mentira. Vuelvo, repito. Son a las 5 con 14 minutos. Entonces, la temperatura está fuerte. Pero ya bajó tantito. Bajó tantito, pero aún está caliente. Está muy caliente, amigos. Está corriendo viento ahora sí, pero estuvo muy, muy caliente. Vamos a ver. No te muevas. Bueno, amigos. Aquí estoy. Aquí estoy con la tortilla. Vean. Está caliente. El cofre, el cofre de mi coche está caliente. Entonces, hazle cuenta que ahora yo voy a calentar mi tortilla. Para cenar, para disfrutar con unos frijolitos. Y vamos a ver qué y en cuánto tiempo se nos va a calentar esta tortilla. Entonces, y la traje? La traje bien helada. O sea, que estaba dentro del refri. Y pues, ya te imaginas tú cómo está de helada. Ya tengo hambre. Y quiero que caliente rápido esto. Ya llevo como dos minutos. Dos minutitos creo que llevo. Mira. Para los que saben calentar tortilla, sabrán qué es lo que estoy haciendo. Vean. Vean, vean, amigos. Cómo, cómo está esto. La lámina de por sí está caliente. Hazle cuenta que estuviera, tuviera usted unas leñas debajo. Así, literalmente está caliente. Literalmente está caliente, amigos. Pero vamos a ver. Ahí está, amigos. Ya está caliente, amigos. Ya se calentó la tortilla. Ya se calentó, amigos. Wow, wow, wow. Ya se calentó. Y pues, esto es verdad. Oh, no puedo creer. En la hora que es, pues la verdad le voy a ser sincero. Por la hora que es, pensé que no se iba a calentar. Pero la verdad, sí. Funcionó. Claro que sí. Funcionó. Funcionó. Vean ustedes. A pesar del tiempo, a pesar que son a las 5 con 20 minutos, pero aún funcionó esto. Funcionó. La tortilla está caliente. Listo para disfrutar con unos frijolitos, con queso, chorizo, salchicha y muchas cosas más. Entonces, me funcionó. Claro que sí, amigos. Gracias por acompañarme hasta el final. Vean, la tortillita está calientita. Bien caliente, bien caliente. Porque, la verdad, la temperatura ha estado muy, muy alta. Entonces, ya, ya pude experimentar lo que es verdad. Y sí, es verdad. Si esto es lo que hace con la tortilla, ¿qué no hará el calor con mi piel de mi cara? Me voy a poner negrito mañanero. Bueno, amigos, gracias, gracias por llegar hasta el final. Bienvenidos. Gracias por acompañarme. Este es su compa Ignacio El Chapín. Nos vemos en un próximo video. Así es que el experimento sí funcionó. Ya funcionó. Gracias y nos vemos en un próximo video.